La recibió y nosotros pues nos hemos hecho presente esta mañana, este mediodía Un ciudadano está en una calle, en una casa, perdón, abandonado Pero su señor esposa viene a pedir aquí, no es que está abandonado Sino que la esposa lo tiene aislado en una casa porque él hace tres años sufrió un accidente automovilístico Necesita una operación, 7 mil empiles para una operación Señora, si usted me da su nombre completo, el suyo y el de su esposo Estas imágenes que vamos a presentar son dramáticas, podemos decir en este momento Buenas tardes Su nombre, sí, sí Zayda Villafranca Sí, relato El nombre de él es Edith Puerto Pues él hace tres años está incapacitado, tuvo un accidente en moto y él no puede moverse, no puede pararse No puede estar así, él solo, tiene que necesitar de algo ¿Cuándo fue que recibió el accidente, tuve el accidente su esposo? El 17 de diciembre del 2000 ¿A dónde fue? 17, aquí en San Pedro Sula ¿Aquí en San Pedro Sula? Sí ¿Necesita una operación? Explíqueme un poco, así brevemente Ya lleva tres operaciones en el Mario Catarino Rivas y necesita otra operación más Porque él no tiene el cráneo ¿No tiene el cráneo? No ¿Él está inmóvil, no lo puede trasladar? No, cuesta, yo sola, pues yo soy una mujer con hijos y no puedo movilizarlo a él Y la ayuda, la familia lo ha abandonado, lo tiene como abandonado ¿Pero usted es el esposo de ella? Sí, yo soy la esposa de él ¿Sí? Sí ¿Necesita, dice, cuánto necesita para esta cirugía? Bueno, dicen que 7000 lempiras Sí Sí Acérquese el micrófono, por favor ¿Qué número de teléfono la deben de llamar, señora? 99-35-1107 ¿99? 35-11-107 ¿3 años de estar inmóvil su esposo? Sí, 3 años ¿Él era guardia de seguridad, me dice? Sí, trabajaba de guardia de seguridad ¿La persona que lo atropelló no se...? No, no hizo ¿No se responsabilizó? No, no, para nada ¿Hace 3 años? Sí ¿Dónde fue el accidente? En el cruce de ahí de Funimac ¿En qué colonia vive usted? Colonia Providencia, en Chamelecón ¿Colonia Providencia, sector de Chamelecón? ¿Reitere el número telefónico? 99-35-1107 ¿Cuánto tiempo tiene de tenerlo ahí al lado, en esa casa? Ahorita tengo como 4 meses de tenerlo ahí ¿Por qué no lo puede tener donde usted vive, en su apartamento? Porque mi apartamento es bien pequeño Vivo con mis 3 niños Y no puedo tenerlo ahí Porque es bien pequeño el apartamento Bueno, su inquietud ha sido escuchada aquí en los canales de Hablecomable, Televisión Digital ¿Reitere el número telefónico? 99-35-1107 ¿Su nombre? Zayda Villafranca Doña Zayda Villafranca solicitando ayuda para su esposo Que está, bueno, inmóvil en una vivienda en el sector de Chamelecón Y necesita 7 mil lempiras, me dice Sí, 7 mil lempiras Pero lo que necesito es alguien que lo pueda ayudar a él Porque él no puede estar así Yo no puedo ayudarlo ¿Usted trabaja? Yo trabajo Y pago que me cuide a los niños Ernesto Él está solo y yo no puedo estar ¿Cómo es con alimentación él? A veces le mando la comida Sí, don Eduardo, le escucho, don Eduardo Ernesto, bueno, a mí me llama la atención dos cosas Primero, que ella no quiera dar su rostro No le he visto a esta persona Uno, que él esté viviendo Que dice que es la esposa Que dice que es la esposa Y que no lo tiene a él en la casa Es triste sufrir A mí ella me escribió, don Eduardo Permítame, que no lo tiene a él en la casa Porque su apartamento es muy pequeño Y que ella en efecto trabaja Y cuida a sus hijos Pero él está abotado ahí Él está abandonado Porque acabo de escuchar que de vez en cuando Dice, le manda Comida Entonces, ¿qué es lo que realmente ocupa el señor? El señor lo que ocupa Bueno, ya lo llevaron a algún centro hospitalario Pablo Ariela le ha estado dando seguimiento al tema Porque, repito, Pablo ¿Qué hacen las autoridades ahí? Dice que ella vive en la colonia Providencia de Chamelecón Bueno, aquí es donde digo yo Labor filantrópica de mucha gente A mí ella me escribió, don Eduardo Manifestándome que era una vecina del señor Y que estaban buscando a la familia de él ¿Y esa casa donde vive él, de quién es? Según lo que ella me manifestó Como que ahí tenían al señor Pero ella Donde lo tienen botado ¿Dónde es? Porque esa casa es grande Porque si esa casa es grande Ella podría ir a vivir ahí Podría ir a vivir ahí Porque la casa está sola Y ahí es grande Ese señor nadie lo cuida Hay que hacerle un llamado a la familia Porque él ha de tener hermanas, hermanos, madres ¿Cómo se llama el señor, Pablo? ¿O Ernesto? Se llama ¿Cómo se llama el señor, Ernesto? ¿Cómo se llama el señor? Eddie Ramón Puerto Eddie Ramón Puerto Aquí hay que hacerle un llamado Don Eduardo, quien está aquí conmigo es la esposa de él Bueno, por eso te digo Hay que hacerle un llamado A los familiares de Eddie Raúl Puerto Ramón Ramón Puerto Eddie Ramón Puerto Hay que hacerle un llamado A los familiares de Eddie Ramón Puerto Que lo vayan a recoger Que lo vayan a recoger, hombre Que no lo dejen ahí botado como un perro Ni un perro se deja botado Que no puede estar con él Entonces que los familiares lo vean a recoger Tiene tres años de estar botado Tiene tres años de estar botado Allá mira una silla de ruedas Y él vive ahí Como una persona errante Sí, yo creí que es que él tenía algún tipo de problema mental ¿Y cómo hace sus necesidades? ¿Quién lo lleva si no puede caminar? No tiene compañiales En las fotografías que me mandaron Aparece con un pañal como antena Y ahí podemos ver No, pero yo creo que aquí hay vecinos buenos Sí, porque aquí en Olimpia Aquí en Oasea Ella trabaja Obviamente tiene que trabajar Para mantener a los hijos Que son hijos de él Y el problema El problema a veces El problema también a veces de la gente De la gente, Pablo Que anda buscando ayuda Y lo primero que pide es dinero Y yo creo que lo que ocupa es Llevarlo a un hospital Eddie Ramón Puerto Ocupa que aparezca su familia Y que le puedan ayudar A detener Sí, porque nadie es virote solo A detener Sí, es que aquí Él está joven Él está joven Eddie Ramón Puerto Sí, tiene tres años de estar ahí Hay de tener primos Hay de tener ¿Dónde está la familia de este hombre? Qué terrible Mira, nosotros nos llamó Conversábamos con Neto Este caso Y le dimos pues El seguimiento Pero nos llama poderosamente La atención Que Bueno Repito Ella me dijo a mí Que Él como que le habían dado Albergue ahí Pero que no se conocía A su familia Y que buscaban a la familia Del señor No me dijo que era la esposa Bueno Imagínense Será que Es que también Cuando uno ya está reventado Cuando uno está molido Nadie se le acerca Qué desgracia Ah ¿Cuándo? Sí Eduardo Dice Aquí tengo a la señora Que hoy está dando la cara aquí Dice que ¿Dónde vive la familia De sus hermanos? La familia vive en Olanchito Los hermanos Pero nadie se quiere hacer cargo de él Me lo han venido a dejar acá A mí Y yo no puedo con los niños Y yo trabajo Sí Yo no lo puedo estar movilizando a él Ahí en la casa donde lo tiene Es de un vecino Es de un vecino Que le ha facilitado para que Exactamente Para que esté él ¿Y usted le da de comer a él? Sí Cuando puedo le mando comida Yo trabajo de noche Y a veces La cena tengo que pagársela Porque no puedo hacerle la cena ¿Y en el caso Sus necesidades fisiológicas? Él se hace ahí En los pampers Tengo que estarlo haciendo A veces cada tres días Lo voy a hacer Él está inmóvil Totalmente Está inmóvil Sí, él no se puede parar Bueno Él tiene hermanos Y la mamá murió así ¿Y por qué quedó así? Él es guardia Era un guardia de seguridad ¿Por qué quedó así, Ernesto? ¿Un tiro fue? ¿Ah? No, Eduardo Fue un accidente Un accidente Una motocicleta Él era guardia de seguridad Y me dice aquí La dama La esposa de la compañera Que fue un accidente De tránsito Un hombre Un vehículo Lo invistió Y se dio a la fuga Pues no se responsabilizó Y él quedó Pues quedó mal Está inmóvil prácticamente Su aparato de columna Y todo eso ¿Qué es lo que tiene Concretamente él? ¿La columna es? Sí, es que él fue Le hicieron una operación En el cerebro Porque se le hizo Un coágulo de sangre Y le sacaron el cráneo El cráneo lo tiene En la panza Sí Se lo van a volver a poner Pero ahorita no se lo ponen Porque él no está apto todavía Para la operación Ya lleva dos operaciones Y en la segunda operación Se quiso desangrar Le dijo al doctor Que no podía Necesita una tercera operación Ajá Tenía que esperar Por lo menos unos seis meses Para hacerle la otra operación Y ponerle el cráneo Y para esta tercera cirugía ¿Cuánto necesita, me dice? No sé ¿Me habló él Que siete mil empiras? Bueno, él dice Que siete mil empiras Ah Sí Bueno Compañeros Eduardo, Ariela, Pablo Bueno, el testimonio De esta dama, ¿verdad? Sí No sé qué más Pablo ¿Qué podemos decir De este caso? Lamentable Ernesto, Ariela Miren Tenemos una noticia Ya importante Pero esta también Es importante Este señor ¿Dónde podría llevarse? Al Mario Caterino Rivas No, pero es que ahí No puede estar todo el tiempo Lastimosamente Donde tienen que cuidarlo Es Su mamá Su mamá O la esposa Hermanos o la esposa No, la esposa no puede Aunque la esposa Dice no puede Está diciendo claramente Que ella no puede Porque ella tiene que darle de comer A los tres hijos A los tres niños Y no dice que también Le lleva comida a él No, pero cuando puede Ha dicho cuando puede Y además ha dicho Que ese hombre Ese hombre ahí No tiene que Es cuando ella puede Dice que trabaja de noche Que va a limpiarle Del orín y el pupú Y no se le hace más fácil Entonces tenerlo En un rinconcito En la casa de ella Bueno, pero si no quiere Entonces esa es la respuesta Que ella ya no lo quiere tener No lo quiere cuidar Bueno, así de frío Podría ser No, pues sí Yo es lo que yo consigo De que ella ya no quiere tener No, no es que no puede No es que no quiere Rina ¿Ah? Es bien difícil No es que no quiere ella Eduardo Ella dice que no quiere Ella lo que dice Que el apartamento Es muy pequeño Que tiene sus tres hijos Y que él Ella trabaja en la noche Y que él tiene Se hace sus necesidades Fisiológicas Él ahí O sea, usted dice Que usted es que no lo quiere Tener en su casa No, en ningún momento Digo eso Yo deseo tenerlo Más bien ¿Por qué no lo tiene en su casa? Yo no lo tengo Porque el apartamento Es bien pequeño Y por mis niños Yo tengo que estar Llevando a mis niños A que me los cuide Otra señora Tengo que dejar La casa sola Y ahí quedaría él solo Esa es la realidad Entonces por ese motivo ¿Usted trabaja en la noche? Sí, yo trabajo de noche ¿En una fábrica? Ella es una mujer ¿El madre tiene que proceder a su hija? A veces A veces Ella es una mujer Porque a veces cuando yo puedo Bueno, es una mujer luchona Ernesto Ella es una mujer luchona Luchadora Luchadora Está protegiendo a sus tres hijos Dice que no tiene espacio No tiene espacio Y aquí es donde digo yo Bueno, no podemos juzgar a la esposa Cuando ella manifiesta Que ni los hermanos de él Lo quieren tener Entonces no podemos juzgar a la esposa Porque La familia de él Discúlpeme Al final Ella con él Ni parientes son La sangre que le corre a ella No es la misma que le corre a él Pero los hermanos Y la familia Pero los hermanos Y la familia Si sus hermanos Don Eduardo No lo quieren tener ¿Qué puede esperar usted Al final de un particular? Pero es que tener una persona Tener una persona Así es una bendición Pero usted no es familia De su esposa Pero no la dejaría así No se sabe La circunstancia de la vida Ella no es particular No se sabe Ella es la esposa No es particular No, no se sabe Es particular Ella no es ningún particular Es la esposa No, pero es la esposa Ella habla que los hermanos No lo quieren tener No son parientes No, no, no Ariela, yo no Hasta ahí no llego Hasta ahí no llego Si los hermanos No quieren Creo que la señora Permítame Neto Creo que la señora Tiene razón Que la carga de tres hijos Que su cuarto es pequeño Que no quiere que los niños Estén ahí viéndolo solo a él Porque también Mentalmente afecta Miren las condiciones Que vive esta persona Yo creo que una persona Esta en un asilo No la pueden tener Es lo que está Es postrado Él no es ningún demente En un hospital No lo pueden tener Permanentemente Porque en un hospital No hay cama Para tanta gente Ay, no es ¿Verdad? Entonces dicen Que él ocupa una operación Si buscamos un asilo No, en un asilo No lo pueden tener En esa condición No lo pueden tener Eduardo Eduardo En el único lugar Que él podría estar Es en una clínica privada Así tenemos que decirlo No, pero eso es una utopía Eso es imposible Eso es una utopía ¿Verdad? Que alguien va a estar años Hasta que se muera En una clínica privada Estas son Son realidades Son realidades Pero bendiciones Quien cuide a esta persona Quien atiende a esta persona Pero también sería interesante Ernesto Ver qué posibilidades médicas Hay hacia él Si realmente Obtener un dictamen médico Que diga Bueno, el señor Nunca va a caminar O si puede caminar Con una operación tal Puede mejorar su condición Es que alguien puede querer Don Eduardo Pero y si no tiene el recurso No tiene el dinero Yo comprendo a la señora Ella es madre Pero miren Los hospitales públicos Cuando por medio de influencia Se logra llegar Yo le voy a contar Yo le voy a contar algo Mire Nosotros tuvimos un sobrino Usted lo sabe En condición de muerte El hijo de Ramón Nadie podría creer Nadie pudo haber creído Que el doctor se salvaba Nadie Pero Dios es poderoso Pero también debemos de reconocer Que las atenciones Que se le dieron En el seguro social Fueron demasiadas excelentes Y él está con vida Primero porque Dios lo permitió Segundo por las atenciones Que recibió En el seguro social Que todo mundo le montaba Las condiciones diferentes Porque él es médico Bueno por eso le digo Sus colegas pusieron también Médico Entonces yo Alguien Porque el problema es acá A nosotros nos hace imposible Desde acá Ernesto Allá le tocaría a Ernesto A Azul A Orlin Que buscaran Alguna opción Me dicen a mí Que en la casa De las monjitas Lo pueden cuidar En la casa De las monjitas Me dice acá Un colega Que lo pueden cuidar En la casa De las monjitas Bueno Vamos No sé dónde queda eso Vamos a buscar ese lugar Si tiene algún número telefónico Bueno le estoy pidiendo Al colega que me lo facilite Bueno Porque nosotros podemos Movilizarnos a través De una ambulancia Eduardo Una ambulancia El servicio 911 La Cruz Roja Hondureña Para poderlo trasladar A un lugar A un lugar Donde va a tener Mejor atención O mejor calidad humana Mejor trato humano Así es Mejor trato humano Porque en las condiciones Que él está ahí Imagínate Él no puede pararse Él no puede Moverse a nada Ahí está tirado Está tirado ¿Y dónde está La buena gente En la colonia Providencia En Chamelecón? Pues la buena gente Es la que le ayuda Y le lleva a bocadito No, no Hay vecinos que le ayudan Es buena gente Y es quien lo tiene Bajo el techo Porque según dice La esposa Esa casa es de un vecino ¿Dónde está la familia Don Eduardo? Usted no puede apelar A particulares Sin apelar a la familia Usted no puede tener Don Eduardo A un hermano jodido Y usted no ayudarle ¿Cómo es posible? Un primo Pues le digo A veces uno Ni los conoce Pero un hermano Él ha de tener Algún hermano Pregúntele a la señora Si tiene hermanos Hermanas Si tiene mamá ¿Qué es lo que tiene? Pregúntemele Solo esos detalles A la señora Porque al final Lo que buscamos Es una respuesta Pero es importante Que ella lo diga ¿Tiene hermanos él? Si Él tiene hermanos ¿Cuántos? ¿Y dónde? ¿Cuántos hermanos tiene? Cinco hermanos Cinco hermanos tiene ¿Los cinco están en Olanchito? Si ¿O hay aquí en San Pedro? No Todos están en Olanchito ¿Cinco hermanos más? Sí ¿La mamá de él? Murió En el 2015 ¿Usted se ha comunicado Con los hermanos Medina? Sí Se le ha llamado a ellos Para que vengan a llevarlo Porque él no puede estar solo En esa casa Pero no quieren venir Neto Venir a llevarlo Neto aquí me dicen Ernesto me dicen acá En la prolongación De la avenida Junior Después del puente Del sector de la cámara de comercio ¿Pero lo aceptan? Ahí en la casa de las monjitas Pues según lo que me dice Esta persona Lo aceptan Bueno Entonces que Neto No, no, no Ahí es para niños No, no No lo aceptan ahí Eduardo No lo aceptan Ahí es Hogar de niños Emanuel se llama ahí Ahí no lo aceptan Ahí Yo conozco el lugar Y conozco la política De ese albergue De ese lugar Ernesto Hay un detalle En otras condiciones No lo aceptan Hay un detalle Ernesto Hay un detalle también La señora dice Que ocupa 7000 empiras ¿Para qué? Porque los 7000 empiras No es problema Yo tengo ya amigos aquí El problema es que Con 7000 empiras No se va a levantar el señor Y lo resuelven momentáneamente Es una solución momentánea Y que alguien se los pueda hasta comer ¿Verdad? Que alguien se los pueda hasta comer Le podemos mandar 7000 empiras A él en pañales En artículos Que se le pueden comprar Pero eso es momentáneo Eso es momentáneo Lo que el señor ocupa Es alguien que se haga cargo de él Que le pueda ayudar Un lugar digno Donde vivir Y alguien que lo pueda atender Neto Nosotros Ernesto Hay una persona De manera anónima De manera anónima Nos dice Julio Alberto De manera anónima Va a entregar 7000 empiras Nosotros te vamos a hacer un giro A ti los 7000 empiras ¿Verdad? Para que les compres Algo que la persona necesita Por ejemplo Le puedes comprar Yo pienso Pañales Pañales ¿Qué más podría ocupar? Una buena cobija Lo que ocupa no Pañales Él hay que buscar la forma De hablar Con el hospital Mario Catarino Rivas Para que lo puedan atender Lo que usted le ponga ahí ¿Quién se lo va a dar? Ariela Escuche ¿Quién se lo va a poner? Si no tiene quien Es que usted también a veces se pone torpe Se pone ahí cerrada Y no es así Los 7000 empiras Gracias Don Eduardo No, no Es que los 7000 empiras Los podemos ocupar Para algunos Porque ya dije Que con 7000 empiras No se le resuelve El problema a la persona Que es lo que ella pidió ¿Eso fue lo que ella pidió o no? Si, eso es lo que anda pidiendo Es lo que anda pidiendo Solicitando 7000 empiras Si realmente Los 7000 empiras Los ocupa Eso no es problema Pero la respuesta es Que el señor Tenga un lugar Donde puede estar Y lo cuide Ahora yo no sé Que haya Que haya lugares Yo no sé que hayan lugares O si los hay Discúlpeme Pero yo no conozco un lugar Donde una persona Parapléjica Es la condición de él ¿Verdad? Parapléjica Y no se puede mover Porque saben que de ahí No va a volver a salir Hasta que se muera Ernesto Aquí alguien me dice Que lo llevemos Al hospicio San José En la colonia Callejas Que ahí lo cuidan O en las monjitas De la colonia Bográn En la colonia Bográn Ariela Me dice Que va por el hogar Emanuel Usted mencionó El hogar Emanuel Pero al parecer Hay un lugar cercano O sea Se refiere a otro El hospicio San José Llevenlo Dice en la colonia Callejas Ahí lo pueden cuidar O en las monjitas Tal y como nos había dicho El amigo En la colonia Bográn Es otro lugar Neto Al que está diciendo Ariela En el de la Bográn Es de adultos Voy a buscar Yo conozco el lugar Emanuel El lugar Emanuel Ahí no lo aceptaría Para niños En otro tipo de condiciones Ernesto Dicen que queda cerca De ahí Del hogar Emanuel Donde usted conoce ¿Por qué no hacemos algo Ariela Démosle el teléfono A la persona Que le esté escribiendo A Neto en privado Para que lo llame a él Sí Se lo vamos a Sí Y así vamos resolviendo El caso Y le sugiero Neto Que este caso Lo agarremos como suyo Allá en San Pedro Sula Me dicen que queda al fondo Al fondo Neto Al fondo De donde está Emanuel Queda al fondo De la tranca Me dicen Sí No, no, no Es que Eso de la operación Eso de la operación No es cierto Que le van a cobrar 7000 empiras Que la señora diga ¿Para qué ocupa Los 7000 empiras Pablo? Ernesto Ernesto ¿Para qué ocupa Usted 7000 empiras? Acérquese el micrófono El micrófono Ah Bueno Diga ¿Para qué necesitan Los 7000 empiras? Los necesito Para comprarle Pampers ¿Pampers? Sí Para comprarle Las pastillas Que él toma Ibuprofeno Sí Para eso Los necesito Bueno Ahí está Porque yo te dije Para comprarle Pampers Eso solo es Para cosas Materiales Que él necesita Con 7000 empiras No le van a cobrar Por una operación Lo que hay que Lo que hay que revisar Primero es un dictamen Médico Ernesto ¿Verdad? Que si Que condición Realmente está Médicamente él Si él ya está postrado De por vida Si realmente hay una operación Que se necesita Programar esa operación Que se necesita Programar esa aprobación Porque quien lo puede Levantar día a día Es Dios Eso no tenemos Ninguna duda Pero hay que ayudar Hay que ayudar Entonces Los productos Reitero Si la persona Que va a donar eso Anónimamente Nosotros Julio Alberto Tiene que traerlo acá Y se lo vamos a enviar A Ernesto Para que Ernesto Haga las compras Más necesarias Que esta persona Necesita Y repito Lo ideal Ernesto Es que tú Lo saques de ahí Si hay un lugar Donde poderlo llevar A él Hay que llevarlo Y dar un teléfono Dar un teléfono El tuyo Ernesto Y contestalo Si algún hermano O familiar Te llama Que va a ir A recogerlo Porque también Ya después de esto Le puede dar pena A mucha gente A los familiares Y poder de qué forma Lo podemos sacar De ese lugar Llevarlo a un lugar A otra zona Más digna Donde pueda estar En mejores condiciones De vida Y también Que un médico ¿Usted tiene documentos Del hospital Mario Catarino Rivas? Sí, sí tengo De los dictámenes ¿Sí? Sí, sí tengo Sería bueno que te lo den Ernesto ¿Usted podría acompañarme Al Catarino Y hablar con el médico De Catarino? Sí, claro ¿Sí? Podríamos ir ¿Para él si se puede Ingresar nuevamente Para esa tercera cirugía? Sí, está bien Yo puedo ir Bueno, Eduardo Vamos a poner Todo lo que esté En nuestro alcance Para poder Para auxiliar A esta persona Y darle seguimiento Al tema Porque ese tema Llegó A las manos De la compañera Ariela Cáceres Y ella te sugirió Darle este tipo De cobertura ¿Así fue verdad, Ariela? Sí, correcto, Don Eduardo Así fue Bueno, y es que usted no Estamos en un programa ¿No? ¿Por qué le dije? Perdón Es que le estoy preguntando Y no me responde Sí, le estoy diciendo Que sí Estoy atendiendo el teléfono Sí, llegó a través de mí Neto se trasladó a ayudarle Y ojalá que se encuentre Una solución Y lo hizo a pesar De la insultada Que le pegaron Es que es lo que me ha tocado Sí, sí Le pegaron una insultada Primero Que, que O sea Pero al final Pero, Don Eduardo No me enojo Es lo que tiene la señora En su corazón Y se le respeta Así es Cada quien da lo que tiene Así es Así es Pero repito Este caso, Ernesto Queremos respuestas Tú quedas a cargo Tú quedas a cargo La ayuda para Las cosas materiales Se van a dar Eso no es problema Pero la respuesta es Donde él puede estar mejor Ahora Esta casa es que está abandonada Era de alguien Y la dejó botada ¿Por cuánto tiempo Le han prestado La casa a este señor? No Esa casa Es de un vecino Eduardo Que aquí está Aquí me acompaña No, obviamente Vamos El dueño de la casa Es un vecino de ella La acompañó Aquí a los estudios Y él Está colaborando Con ella Pues Permitiéndole El ingreso Y no es que la tiene abandonada Sino que él en este momento La está en proceso De reparación De pintarla Y ha accedido A que el señor Don Eddy Este ahí Mientras se logra Se logra recuperar O llevarlo a otro lugar Así que la casa No está abandonada Sino que es un vecino Que también Le está ayudando De esa manera Yo Eduardo Aquí lo digo así Prometo Todo lo que esté A mi alcance Por esta persona Lo prometo Lo digo así Eduardo Con la mano De la Biblia Eduardo Con la mano De la Biblia Prometo Hacer todo lo que esté A mi alcance En tiempo y forma Ayudarle a esta persona En cualquier circunstancia Eduardo Pero lo vamos a hacer Gracias Gracias Neto Bueno Gracias Neto Y pues Quedamos pendiente Y cualquier cosa Ernesto Alonso Rojas Que se pueda Hacer de TTE Ucigalpa Pues yo estoy En toda la disposición De poder seguir colaborando Con el tema Ahora este Ese tema es sensitivo La mujer O la esposa Al final Mire Protege a los hijos Y el esposo Cambia y fuera No se trata de eso Se trata que Ella es una señora humilde O sea Nosotros no podemos Juzgar la acción De ella Es una señora humilde Que está luchando Para poder sacar A sus tres hijos No es algo fácil Eduardo Tres niños Un adulto No sabemos Si los tres niños Son hijos de él O son hijos De un matrimonio anterior Hay muchas circunstancias O si ella tiene pareja O si son niñas Y no pueden estar expuestas Y no pueden estar expuestas A las nubes del hombre O sea Son muchas las circunstancias Y tal y como ella dice Como ella no planteó todo Es que no le hemos consultado O sea Hay cosas que no le hemos preguntado Porque al final del tema Al final del día Lo que a ella le interesaba De una manera o de otra Es que se le ayudara al señor Pero también valió la pena Ariela Ella es la esposa de él Y los hijos son de él Los tres niños de ella ¿Cuántos hijos tiene usted con él? Tengo uno Uno Tiene tres hijos Uno es de él Y los otros dos son de su anterior pareja Dice aquí la dama Y son niñas Son niños Son niñas o niños Niños son o niñas Varones los tres Tres varones tiene Tres varones Uno con él Y dos de su anterior relación Es complicado Pero ella por lo menos Está haciendo algo O buscó la manera De que se hiciera algo Para ayudarle a él Lo necesitamos porque Cuando lo operen a él Le están pidiendo Un cemento especial Para ponérselo Porque supuestamente Dice el doctor Que el cráneo que tienen ahí Ya no sirve Porque son tres años De tenerlo ahí Es para hacer un injerto Exactamente Para eso Y cotizamos el precio Y vale cinco mil empiras Creo Ernesto Que lo he indicado Y los demás es para los pamperes Como le dije Y su medicamento Compañero Lo indicado sería preguntar Si ahí lo pueden Le pueden ayudar Porque varia gente Nos está escribiendo lo mismo Ariela El centro de la Bográn Se llama Madre Teresa de Calcuta Queda en la colonia Bográn En San Pedro Sula Así se llama el centro Y ahí pueden recibir al señor Y cualquier ayuda Que se pueda obtener Para él Pues entonces creo Que hay que facilitársela Ernesto Alonso Rojas Y si lo reciben en el centro Llevarla al centro Porque ya no tendría Nada de cárcel Creo Ariela Que esa es la respuesta correcta Que él esté en un lugar Donde lo puedan cuidar Yo me voy a cargar De las puertas Eduardo Así es Vamos Mañana anotas alguna respuesta A los avances Ernesto Bueno